Buenos días, buenas tardes ya casi a todos los que hoy nos acompañáis. Hoy tenía que estar aquí el consejero de Empleo, por eso tenemos que excusar su asistencia por cuestiones de agenda de última hora que le han impedido el estar hoy y compartir con todos vosotros este acto como le hubiera gustado. Me pide que os traslade saludos a todos y felicitaciones a todos los homenajeados en el día de hoy. Aquí ya se ha dicho, es un día hoy de felicitaciones y de agradecimientos. Tenemos que felicitar en primer lugar a Julio Herrero Bermejo, en la persona de su mujer y sus hijos, que hoy tan gustosamente nos han acompañado y que agradecemos su presencia. También a los galardonados, que habéis obtenido hoy un premio al cooperativismo en el caso de dos cooperativas, un centro especial de empleo y en la persona de Gabriel. Quiero agradecer también a todas las familias de la economía social que hoy nos acompañáis, personas, Nacho, Fran, seguro que se me ha olvidado alguno, Pepita, autoridades en la materia. Os agradezco mucho que hoy estéis y nos acompañéis en este acto. Por supuesto, también nos acompañan hoy agentes económicos y sociales, CECALE, miembros de los sindicatos, comisiones, UGT, medios de comunicación que también hacen posible esa demandada y fusión de la economía social. Siempre en muchas reuniones hablamos de que hay una carencia, de que hay que difundir. Los medios de comunicación lo vienen haciendo en el día de hoy también, por supuesto, y es digno de agradecer también. Agradecer también a mis compañeros de la consejería, a Rocío, que nos acompaña hoy, está con nosotros, al resto del público, a nuestra Alejandra Abad, que siempre se presta para dar, desde luego, lucimiento al acto y lo consigue. Como digo, hoy hemos distinguido a Julio Herrero Bermejo. Yo no voy a decir ya más cosas de las que se han dicho. Desde la Junta de Castilla y León nos unimos a las palabras de José María Ibáñez, que desde luego han dejado muy claro la persona que era Julio Herrero Bermejo. Yo, en las veces que coincido con él, una persona siempre con una sonrisa, un extraordinario defensor de la integración, como aquí se ha dicho, de la integración laboral de las personas con discapacidad, pero sobre todo un gran ser humano. Hoy hemos premiado, como habréis podido ver, a dos cooperativas de Palencia, Salamanca, a un centro especial de empleo de León y a don Gabriel Alonso Resina. Y no es gratuito. Es decir, en el proceso de valoración, la Comisión de Valoración, pues ha tenido en cuenta que este tipo de empresas pues defiendan, como así ha quedado acreditado, esos valores de la economía social. Valores como la prioridad de las personas frente al capital, valores como el arraigo al territorio, valores como la mejora en la calidad del empleo. Hablamos de que son empresas que llegan a conseguir un 80% de contratos indefinidos dentro de sus plantillas. Empresas que han resistido, como se sabe, en momentos de crisis, precisamente por eso, porque son empresas de las que practican valores que hacen que en situaciones de dificultad sean más resistentes, como digo. Hay datos de que en momentos de crisis las empresas de economía social han tenido un 8% inferior de destrucción de empleo que otras empresas de ordinarias. Lo decía Víctor aquí, Copasa ha intervenido con nosotros. ¿La economía social está de moda? Pues yo creo que sí. Y no solamente la economía social, sino los valores que están detrás de la economía social. Como sabéis, no solamente en las empresas de economía social, hoy por hoy todas las empresas tienen mucho interés, están practicando ya políticas de responsabilidad social que desde luego hacen que este tipo de empresas pues consigan mejores resultados a nivel humano y de rentabilidad económica. Por eso digo que están de moda, lo decían personas que entienden de la responsabilidad social. Hoy, ahora mismo, los objetivos de desarrollo sostenible que digamos es el marco en el que se le exige a determinadas empresas que cumplan con esos criterios de responsabilidad social se está imponiendo. Se ha llegado a decir que las empresas que no practiquen políticas de responsabilidad social, por supuesto la economía social es responsabilidad social per se, digo que las empresas que no practiquen políticas de responsabilidad social podrán llegar a desaparecer. No quiero cansaros con datos pero sí me parece interesante las cifras en cuanto a la gran importancia que tiene la economía social en Castilla y León, en España y en la Unión Europea. En Castilla y León contamos con 4.000 entidades de economía social entre cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción. En el caso de España son 45.000 entidades y en el caso de la Unión Europea son 2 millones de empresas de economía social. Los puestos de trabajo que generan en el caso de Castilla y León estamos hablando en torno a 30.000. En el caso de España son 2,5 millones de empleos y en el caso de Europa generan en torno a 14,5 millones de empleos. En el apartado de facturación en Castilla y León se ha calculado que las empresas de economía social, esas 4.000 empresas facturan unos 4.000 millones de euros en el caso de España en torno al 10% del PIB estamos hablando de 100.000 millones de euros y en esos mismos términos un 10% del PIB en el caso de Europa. Creo que son cifras con la suficiente entidad para teneros muy en cuenta a las empresas de economía social. A lo largo de la presente legislatura hemos conseguido desde la Consejería de Empleo y a través de las diferentes direcciones generales economía social y autónomos trabajo y prevención de riesgos laborales y la gerencia del ECIL hemos conseguido importantes retos concretamente en lo que se refiere a economía social hemos completado o ampliado la financiación de costes salariales en centros especiales de empleo hasta llegar al 75%. Hemos recuperado las líneas de financiación de inversiones para centros especiales de empleo sociedades laborales y cooperativas hemos impulsado la contratación de técnicos de apoyo empleo con apoyo en este caso en la empresa ordinaria hemos llevado a cabo la contratación de personal de acompañamiento para trabajadores en riesgo de exclusión empresa de inserción está por aquí Miguel desde luego es uno de los artífices por su esfuerzo y su sacrificio en poder conseguir esa línea hemos creado en esta legislatura como digo un instrumento que también hemos entendido o el sector entiende que ha ido funcionando es verdad que todavía no tiene mucha antigüedad pero es el instrumento de un convenio de financiación con entidades financieras y las entidades representativas de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción que permitirán o permiten en momentos de situación económica de dificultad pues adelantar esos costes salariales que son objeto de las subvenciones que les otorgamos desde las administraciones públicas hemos conseguido también superar la cifra de las 5.000 personas trabajando personas con discapacidad trabajando en centros especiales de empleo era un reto de legislatura y al día de hoy a diciembre del año 2018 estamos hablando de 5.642 personas trabajando en los 225 centros especiales de empleo de Castilla y León y por último otro objetivo y otro logro que se ha conseguido ha sido la creación de una nueva ley de cooperativas en Castilla y León que modificaba la anterior que ha sido aprobada también hay que decirlo por unanimidad de los grupos parlamentarios de Castilla y León una ley más flexible más moderna adaptada a los tiempos y que lo que pretendía era en este caso corregir y mejorar el funcionamiento del día a día pues a través de agilizar los órganos las competencias a través de trámites electrónicos modificar algún modelo se ha creado alguna una cooperativa integral y se han agilizado los trámites voy terminando y todo esto aquí ya se ha dicho ha sido posible gracias al esfuerzo de todos los que estamos aquí y cuando digo todos digo las entidades de la economía social a través de sus directivos hoy nos acompaña José María Gregorio nos acompaña Miguel Santos Gabriel Jerónimo Santiago pero también de sus equipos que desde luego son absolutamente necesarios para llevar a cabo estos trabajos también el esfuerzo se ha llevado a cabo desde en este caso desde la administración siempre lo dice nuestro consejero de empleo lo fácil es el apoyo económico el poner el dinero lo difícil lo difícil es gestionarlo es trasladarlo defenderlo ante o en las estructuras que tenéis tanto de personal como estructuras físicas también quiero decir que el esfuerzo de lo que aquí se ha logrado ha sido gracias también hoy nos acompañan la patronal CECALE los sindicatos los agentes económicos y sociales como digo CECALE comisiones porque a pesar de que no forman directamente parte de esa economía social son en este caso quienes a través de los diferentes acuerdos anuales de empleo avalan y apoyan todas esas líneas que al final son o conseguimos que sea una realidad hablaba antes de la importancia de los equipos bien pues quiero aprovechar este momento para felicitar y agradecer también el magnífico equipo de trabajo equipo de trabajo desempeñado por por las personas que me han acompañado en la Dirección General de Economía Social y Autónomas nos acompañan Carmen Chema Lucía todos los compañeros de los diferentes servicios María especialmente Ángela personas que han estado muy próximos a mí personas que me han ayudado mucho personas que han hecho muy fácil y muy agradable el trabajo que he desarrollado estos años y gracias a todos vosotros para finalizar una reflexión yo soy una persona que creo firmemente en la economía social y creo firmemente ahora y en el futuro y ahora y en el futuro creo y pido que todos sigamos apoyando a las empresas de economía social de Castilla y León vale la pena muchas gracias gracias